Mejor me ausentaré por un tiempo hasta que sienta que el viento Mejor no recordaré tu cara porque el dolor nunca para Cuando me acuerdo de ti, mejor no pregunto a nadie con quién estás No creo poder soportar una herida más, una herida más Mejor ya no grito tu nombre para que nunca pueda apartarme de tu lado Y déjame encerrado en este lugar No, ya no grito tu nombre porque guardo palabras, miradas que dejan ausentarme Tengo de mi soledad y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando grito tu nombre ¿Cómo estás? Hola Nervioso ¿Nervioso? Un poquito ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Iván Sosa ¿Iván Sosa? Sí ¿De dónde eres Iván? Vengo de Tantoyuca, Veracruz Ándale Vengo de Tantoyuca Veracruz